Otra vez me pones mal Y otra vez te vas a evitar Y otra vez guardarles Otra vez te pones mal, mal Y otra vez te pones sentimental, tal Y otra vez a disculpar, par Empaque mis cosas porque mujer contigo Ya no vuelvo más, más Ya no vuelvo más, más Yo contigo ya no vuelvo más, más Ya no vuelvo más, más Yo contigo ya no vuelvo más Otro día es otra pelea, otra vez tú mencionas a ella Cuando te dije que no hay nada, tú todavía te desesperas Como te gusta sigue peleando y me dices que yo soy la razón Tú me ves con cara de huevón, de todo tu novio yo fui el mejor Y sigo ganando, impresionando con cada cosa que hago Negocio triunfando, dinero va entrando y llueve por cada lado Y otra vez te pones mal, mal Y otra vez te pones sentimental, tal Y otra vez a disculpar, par Empaque mis cosas porque mujer contigo Ya no vuelvo más, más Ya no vuelvo más, más Yo contigo ya no vuelvo más, más Ya no vuelvo más, más Yo contigo ya no vuelvo más Yo tengo que seguir pa' delante, con dolores y nuestras memorias Lo que tú y yo éramos antes, y ahora tú no me soportas Por mujeres que son chepeadoras, de tus pensamientos negativos Tú mismo te vuelves loca creyendo que yo siempre fui el enemigo Hola llamaste el celular de Bartales, disculpa que no podía accesar el teléfono Por favor deja tu nombre y el mensaje, después de tono y yo te llamo pa' atrás Otra vez te pones mal, mal Y otra vez te pones sentimental, tal Y otra vez a disculpar, par Empaque mis cosas porque mujer contigo ya no vuelvo más, más Ya no vuelvo más, más Yo contigo ya no vuelvo más, más Ya no vuelvo más, más Yo contigo ya no vuelvo más